Manolito es muy feriante y todos los años igual Y todos los años igual Manolito es muy feriante y todos los años igual El timita es su caseta pero no suya ni nada El timita es su caseta pero no suya ni nada Manolito, Manolito, hasta que logra ganar Más vale por alumbrar el que llevarte el balcón Aquí hay alguien que pierde el ritmo, lo tengo bien claro con las palmas Manolito, buenas tardes Vaya se va Manolito, Manolito Me ha borricacho Me ha borricacho, me ha borricacho Me oye o no me oye Manolito, yo Me oye o no me oye Es de Ho-Ho-Man Maolito, Maolito Te voy a mandar ahora por guazón pitote Me han matado tío Y te lo voy a mandar en 3D Manolito está aquí hoy porque nos va a hablar de grupos graciosos de Facebook Grupos raros Bueno, pues eso, que tengo frases del Facebook Bueno, grupos Y bueno, leo el primero Dice Ser feo en las fotos, vídeos, etc. Pero en persona, bueno, bien Lo último no se ha escuchado bien No se ha oído bien con la cobertura ¿Cómo, cómo? Vale Leo de nuevo, eh Sí Ser feo en las fotos, vídeos, etc. Pero en persona, bueno, también Parecía que iba a decir, bueno, pero en persona, algo No, Manolito No hay grupo, eh Manolito A mí no pasa eso, oigo A mí no pasa Oye, Demo En tu nuevo país, a este dale me gusta ¿Has visto la foto que tengo en Facebook? Sí Es mi primo, no soy yo, eh Ah, pero no eres tú No, es mi primo fotogénico, oigo Que es el lío, el lío, mi tío fotovoltaico A través de eso, echándose fotos, ¿no has visto? ¿Tú sabes por qué nada más sale de lado, un lado? Pues bien Por eso es un lado bueno ¿El lado bueno? Tú sabes Yo, yo puedo decir, si fuera hecho Salía a dos lados, oigo Las dos lados malos Bueno, ¿cómo será el malo? Sí Manolito, seguimos con más grupos Vale Dice Señor juez Si amar es un delito Me declaro culpable Y el juez le dice Cállese Que usted está aquí por conducir borracho Estos son grupos reales de Facebook, ¿no? Este sí Este es muy bueno Este es muy bueno, eh Este es muy bueno Vemos que Capitán Caribe sigue teniendo problemas con la ley Está otra vez, pero esta vez por conducir borracho Capitán Caribe Casi que un hombre Iron Man Sí, el tío La Barra, le dicen Seguimos El siguiente El siguiente dice Que le den a la universidad Yo me voy a buscar las bodas de dragón Eso tiene más futuro, bro del tirón, eh Eso tiene más futuro ¿Está Chema o no por ahí? No, no, no Está de boda Está de boda Chema no se sabe Bueno, pues decirle que ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chema está buscando la boda de dragón, hijo La boda de dragón La boda de dragón La boda de dragón El dragón también se casa, hijo Ha bastado dos años que no va a poder pedir un deseo Es de vacaciones ¿El dragón que es tu sobrino chico o...? Es de la luna de mía, está ahí, hijo El dragón era una mascota que yo tenía Una cartón Es que el demon tiene mucho de dragones Hombre, yo soy el inventor de Goku y los amigos Hombre, yo tenía aquí un día budillo y digo Vamos a poner algo Y el dragón es buena gente Y ahora Chema se ha ido a la boda La han invitado ahí a mí no A la boda Y el siguiente dice No es que siempre esté de fiesta Es que no me hago fotos currando Eso me suena Hacerle una foto al José Luis hoy Eso sí, eso sí Eso me pasa Me pasa a todo el mundo, hombre O no me voy a echar fotos dando clases Yo me echaba fotos currando y bebiendo En el curro Y si te metes en mi 20 De las primeras fotos subidas Se me ve allí con unos botellones increíbles Trabajaba de catador de vino Y mi jefe nunca se dio cuenta O si se dio cuenta diría ¿Qué vamos a hacer? Y si no te está dando a uno No, no, si se dio cuenta porque Por eso estás aquí No, no Estoy aquí Estoy aquí Creo que estoy aquí porque deje de beber Vamos a dar más detalles También lo conocen como Grumete Caribe ¿Alguno más, Manuelito? Vale, el siguiente Ir al Ikea solo a merendar Ir al Ikea solo a merendar ¿Y eso por qué? Porque los Frankfurt valen 50 céntimos Ah, joder Es que aquí Experiencias de Ikea aquí hay algunas Por mi parte no La verdad es que no Yo no he estado nunca allí Que haya visto el puesto José ¿No tenéis Ikea por allí? Sí, sí tenemos Yo he estado en Ikea Y desde entonces ya están los Frankfurt Bueno, eso es eso Lo que no tenemos son puestos de salchichas 50 céntimos Es de las napolitanas El nuestro va de eso Nosotros las meriendas Nosotros Aunque nos da igual Nosotros merendamos lo que nos pongan Por eso no vais tanto al Ikea Claro, como no estaba oferta Bueno, pero eso es igual que decir Voy a abrir y comer solo a merendar Ahí sí Ahí sí he tenido yo experiencia Bueno, si no McDonough lo arregla todo Sí, sí, que está enfrente Claro En este caso está enfrente ¿Alguno más, Manuelito? Vale, este es muy bueno Dice Saludar a alguien Equivocarte Y saludar al infinito No, no, perdona, 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 Manuelito ¿Qué, qué? En la cobertura Vale, vale Espera, repito, ¿eh? Saludar a alguien Equivocarte Y saludar al infinito Disimuladamente Es un clásico Es un clásico Cuando te das cuenta De que ese no es Dice ¡Ostras! Madre, os ha pasado, ¿no? Yo siempre A todos nos ha pasado Yo siempre digo lo mismo Haciendo amigos Es que es la mejor manera De salir de ese tema ¿No? De esa encrucijada Nos ha pasado a todos Que nos hemos creído de espalda Que era alguien Lo hemos saludado Se ha vuelto Y luego no era Y te quedas con cara de Pues nada Haciendo amigos De ahí nació la profesión De los videntes Making friends Los videntes saludaban Saludaban Y te quedas mirando, ¿eh? El vidente saludaba Cuando veía que se equivocaba Decía No, es que estoy saludando Dice Pero si ahí no hay nadie Dice Yo lo veo De ahí nació la profesión Bueno, ¿te queda algo? Sí, me queda una Venga, Manolito, dale Dice Cuando la policía te diga Tople aquí Pide un deseo Un deseo Que no de positivo Y si doy por lo menos Que sea matrícula O sea, que te paran Ya sabéis Y circulad por la derecha En la rotonda Sí Bueno, Manolito ¿Te mandan la Guardia Civil ahora? No, hombre, no A los mozos de cuadra Manolito Que son un poquito más Sí Manolito Uy, qué novedad tú Has saludado a otro Vemos, ¿me oyes o no me oyes? Te oigo, Manolito Dime ¿Me oyes o no me oyes? Me han matado, tío Me haces subliminar, tío Me haces subliminar Bueno, Manolito Hasta la semana que viene Muchas gracias, ¿eh? Vale, Josep Luis Ya siguen al Betis Venga, vamos a ver En esta temporada A ver qué ocurre ¡Hasta luego! El partido ha terminado, tío Manolito todavía está ahí Manolito sigue El partido Yo estoy aquí aún Manolito Manolito Dime Ha terminado el partido El EZ y Cádiz Ha sido televisado Mira Te digo la estadística El EZ ha tenido una expulsión Y dos tarjetas amarillas El Cádiz 3 En cuanto a posesión del balón Cádiz EZ a 0% Demonio EZ a 100% El partido ha acabado 0-0, tío Qué malo soy No podía ni marcar Bueno, pues ya que está aquí Manolito va a despedir el programa Con nosotros, ¿eh? Manolito, quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí ¿Me quedo aquí? Sí, quédate ahí Vale, venga Bueno, esta semana hemos tenido preguntas Pero lo que vamos a ofrecer a toda la gente Manolito, toma nota Y en esta semana no va a ser una pregunta Simplemente una frase para que vosotros la continuéis Y la frase es la siguiente José Continúa la siguiente frase ¿Eh? Vale, la historia continúa Continúa la siguiente frase Estoy harto de Estoy harto de Y escribid lo que queráis, ¿eh? Estoy harto Lo que podamos vamos a leerlo aquí Manolito Estoy harto de napolitana Vantáis un montón, guío No, mantuvimos hace más de cinco meses Antes de meter mi culpa en napolitana Yo sé lo que tendríais que escribir vosotros Estoy harto de merendar No, no, de no merendar De no merendar Porque últimamente estamos a dos velas Ya, ya Sí, sí, no Ya, ya En serio No, de verdad, ¿eh? ¿Ha visto muchas fotos de dulces en el Twenty? Pues eso Exactamente Es que no tenemos dulces No tenemos Bueno, hemos llegado al final Saludamos a la gente que se conectó a través de Internet Aunque hoy Manolito nos decía Y también nos ha llegado a la comunicación De que no llegaba bien la señal Tenemos problemas con el tema de Internet No sé qué está ocurriendo Estamos intentando solucionarlo Pero la verdad es que Adiós, José Luis No te podía escuchar, Martínez Sí, sí, es que no nos esperábamos que esto pasara hoy José Luis Ha sido yo Otra vez, ¿no? Estoy pidiendo Ha sido el demo Por culpa del demo Se me ha rompido el wifi Se me ha calentado con el fuego Y he dicho Tengo que coger la línea de aquí Y he cogerlo de aquí No importa, ¿no? No, no importa No importa Bueno, ya no importa Yo creo que Megasartenu Bluat Va a ganar muchas visitas Sí, yo ya Ya tengo un montón Ya tengo patrocinadores Hago anuncio y todo Mira Aquí tengo uno Que me pago un montón Se llama Erumillo Infamundo Erumillo Y también tengo Y también tengo La leña Para calentar fuego Bueno, pues Pedimos perdón A toda esa gente Que nos sigue Pero que tienen otra opción Y es escucharnos A través de iVoox Y de iTunes ¿Vale? Ahí estará colgado el programa En unos minutos Para que lo podáis escuchar Íntegro y bien Ok, dicho lo cual Tenemos que despedir A Dani Reina Buenas tardes Bueno, muy buenas tardes Encantado otra vez De estar aquí Y nada El sábado que viene más Y mejor Seguro que sí Sí, porque tendremos sorpresas El sábado que viene José Serraña Buenas tardes a todos Espero que hayan pasado Un buen rato con nosotros Y la semana que viene Prometo Que va a haber Muchas cosas nuevas El demonio de Éfica Ay, José Luis Me acaba de venir Bueno, acabo de ver Me ha venido antes Un mensaje de David A Facebook A Facebook Mío está con peto ya Maulito Maulito En cuanto a mi media naranja Hijo Esprímela Madero, hombre Mira Que la exprima, dice Lo voy a exprimir Ya verás tú Ya Me ha dicho David Demo Te voy a hacer un tumito El David me ha dicho Demo Te oigo y te leo Ande está el barco Oh Jolín, qué bonito Profundo como el barco Es muy bonito Pero el barco no parece Yo me voy En serio Me he puesto demasiado Tensible Maulito Maulito No me puedo despedir José Luis Maulito Un pitoteo De glato Te se quita Sin su vida Bueno José Luis Hoy me has dado despediendo Así que hoy me voy A mi casa Hoy sí Hoy sí Y déjanos la señal libre ¿Te vas a irme a dar? Te vas a irme a dar ¿Te vas a irme a dar? ¿Vemos? Me voy Que tengo el whatsapp preparado Y todo el celular ¿Qué voy a hacer? Esta noche ya verás tú Se ha pasado toda la noche Mandándome audios ¿Sabes? Es que si no has podido Escuchar el programa No sabes de lo que hablo Pero si lo oyes después Ya lo entenderás Maulito Antes de irme Te voy a dejar mis cuatro medias naranjas Para que me las prima Yo te las exprimo Tú tranquilo Es bonito Maulito Es más bonito Con pulpa Sin pulpa ¿Vemos? Con pitote Maulito Maulito Me voy yo Que se me quema el pitote Que te he metido a sartén Vale A luego vengo Adiós Hasta luego Rafa Torreto Buenas tardes Buenas tardes Rafa ha hablado en algún momento He hablado poco He hablado poco ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hoy estoy malo Hoy estoy malo ¿Qué pasa Manolo? Los peños del bar Pronto nos vemos Sí Aquí nos vemos Que nada Encantada de estar aquí Otro sábado Encantada Cuidado Encantada Ay Estoy encantada Estoy encantada Es que yo Yo también me he puesto sensible Manolito Ah vale Ahora lo entiendo Ahora que tuviéramos Alguna parte femenina Se acabó por ahí Se acaba de ir Pero me Vamos Me ha dejado Todo sensible No me he ido Vamos a ver No venga con tonterías No me he ido Bueno Pues nada Manolito Y compañeros Que nos vemos Otros sábados más Aquí el sábado que viene A partir de las 4 Vale Rafa Y Manolito Se despide también Bueno pues Muy buenas tardes A todos Y la semana que viene Más Teleros Muy bien Gracias Luis dice que tiene una sorpresa Es de Cataluña Manolito Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Los Burricats La semana que viene Hasta luego Hasta luego Manolito